Hola a todos. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a explicar cómo hacer un soporte para la bicicleta para buscar cámara de acción. Tras un tiempo buscando un soporte para mi cámara de acción y ver que los soportes andan en torno de los teletros y más baratos, llegué a la conclusión de que ¿por qué no lo iba a poder hacer bien? Entonces se me ocurrió que para hacer un soporte tan solo iba a necesitar algo tan sencillo como adquirir un reflector como este que lo podemos encontrar en UNIT por menos de 2€, un tornillo de rosco universal que es compatible con todo tipo de cámaras y un destornillador. Lo primero que voy a hacer para hacer el soporte para mi cámara va a ser desmontar el reflector ya que tengo que quitarle esta parte porque es una parte que no me interesa. Entonces la quitamos y ya me quedo solamente con esta parte de lo que es la estructura del reflector. Una vez desmontada el reflector solo nos queda montar la cámara en el soporte, por lo que cogemos el tornillo, lo colocamos en uno de los agujeros que tiene el soporte, lo roscamos, y ya tenemos nuestra cámara montada en el soporte. Una vez tenemos el soporte montado, solo antes falta decidir en qué parte de la bicicleta lo vamos a colocar. Con este soporte podríamos colocar la cámara o en la parte trasera la tija, de tal forma que tengamos un plano trasero de nuestro recorrido de la bicicleta, lo podríamos colocar en la parte trasera junto a la rueda, teniendo un plano tanto de la rueda como de lo que está ocurriendo después puesto, o como en mi caso, en el manillar. De esta forma, en el manillar podríamos elegir o bien si queremos un plano frontal o un plano de la persona que está conduciendo la red. Como lo que busco es un plano de primera persona, lo que voy a hacer es colocarla en el centro del manillar, enfocando hacia la parte de arriba, de esta forma conseguiremos que enfoca nuestra cara y no quede descuadrado el plano. Apretamos bien y listo. Ya tenemos nuestra cámara preparada para la carrera de mañana y podréis ver el resultado de cómo ha quedado el vídeo grabado con la cámara y el soporte en el próximo vídeo. Muchas gracias, AOUR!